Música Hola mi gente bella, aquí estoy otra vez mi gente preciosa Ustedes que pidieron que Odari la Monumental cocine otra vez Aquí estoy mi gente bella, a Monchis Monchis aquí estoy cocinando otra vez como pueden ver Adrián también y también cocinando también Gracias mi gente bella por pedir que venga a cocinar otra vez Que quieren verme Aquí estoy Hoy le tengo mi gente un ojo do dominicano Hoy ustedes van a saber lo que es un ojo do dominicano Así que cojan lápiz y papel y vamos a llamarlo mi gente Vamos a hacerse rico ojo do mi gente dominicano Aquí está la preparación mi gente Mira, lleva mostaza, bayonesa, cachú también lleva una cebollita con tomate Que eso le llaman pico de gallo, ya ustedes saben Y también aquí están los dos, están los tomatitos, las cebollitas como les dije Y el sazón mi gente que no puede faltar La sopita El repollo, vayan anotando mi gente preciosa Y una papita que les voy a decir como ustedes van a preparar esta papita mi gente Y el quesito, mirenlo por aquí Ustedes pueden comprar cualquier quesito Y también está por aquí el maíz Una lata de maíz También lo que no puede faltar es a un dominicano un refresquito mi gente Una coca cola Así mi gente que vamos a la preparación Miren, aquí tengo yo una olla como pueden ver Ahí el agua está hirviendo Miren bien, está hirviendo el agua Vamos entonces Al mambo, vamos a echarle, miren A picar el repollo Yo tengo un aparato que también lo pica Pero no No lo busqué mi gente preciosa Que uno nada más le hace así lo guaya Y sale ya ustedes saben guayadito El repollo Pero yo lo pico bien picadito Yo sé picarlo Ya ustedes saben mis amores Miren nada más un poco voy a hacer Ahí está Mi gente Voy a poner esto de este lado para botarlo Entonces aquí está el repollo picadito Entonces que vamos a hacer con esto Vamos a echar mi gente Este repollo lo vamos a echar en el agua Miren bien, ahí está Primero ustedes lo lavan bien el repollo Mi gente Pero primero se lavan bien la manito Antes de ponerse a cocinar Miren Lo echan ahí en el agua Ahí está hirviendo Lo suben un poquito Luego vamos a dejar que esté hirviendo Un poco ahí Entonces lo que está hirviendo es repollo Vamos ahora A picar este tomate Mi gente Que tengo aquí Picadito ¡Vamos! 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 Ya está picadito mi gente El tomate Ahora vamos a echarlo aquí En una vasijita Miren El tomate está lavado Pero Yo lo voy a lavar de nuevo Mi gente Ve preciosa Le voy a echar un poquito más de agua Por encima Y listo Y lo voy a lavar Y lo voy a lavar Y lo voy a lavar Ahí está lavadito mi gente Lo pongo aquí Ahora a picar la cebollita Mi gente preciosa Picadita A mí me encanta El hot dog Con cebolla Me gusta mucho Los sándwiches También Luego La cebollita Se la echamos al tomate Con mi gente preciosa Miren Ahí va La cebollita Con el tomate Luego Le vamos a echar Un poquito De sal Un poquitito Nada más Miren Así Ahí está Un poquito Luego Le vamos a echar El vinagre Este vinagre de ajo Pero ustedes pueden echar El vinagre que ustedes quieran Vayan anotando ahí Mi gente Esta receta Para que lo hagan En su casita O hagan un videito O hagan un videito Ahí está Le echar Una cucharadita De vinagre De manzana Luego Le vamos a echar Un poquito De aceite de olivo Lo voy a hacer Con una cuchara Miren Ahí está Ahí está Entonces ya está preparada El tomate Ya está listo Con la cebollita Le echar De vinagre Sal Y aceite de olivo Mi gente Mira como se ve Así se está viendo Mi gente Preciosa Muy bonita La ensalada Ahora lo que vamos a hacer Mi gente preciosa Que vamos a echarle Este Sazón Comino Vamos a echarle Al pollo Que está hirviendo Uno entero Ahí está Luego Le vamos a echar Una sopita También Ahí está Una sopita Pero yo le voy a echar Una de estas Porque Esta es Una chiquitita Nada más le echar Luego Lo vamos a mover Miren como va quedando El colorcito Y aparte De que el comino Le Le da gusto También Miren como va Ahí está El colorcito Bien bonito Luego Lo que vamos a hacer Ahora es A echarle El ojo Dos Mi gente Preciosa Una lavadita De jodón Mi gente Preciosa También Entonces Vamos a echarle Aquí A la agüita La lavando De nuevo Ahí van Siete O dos Lo voy a echar Más Ya lo voy a echar Esto Lo que quedaba Ahí está Le voy a subir Más el fuego Entonces Ahora Lo dejamos Ahí Mi gente Hasta que Hielva Bien Los dos Se cojan El sazón De la sopita Y del Comino También Todo esto Va a ser Una gente Preciosa Todo Esto Para Botarlo ¿No? Esa Bachata Está buenísima ¿No? ¿No? ¿Quieren que la suban Un poquito más Esa bachata Un chivá Esta Mi gente Preciosa Luego Mi gente Ve Ya vamos Entonces A seguir Aquí Ustedes van A comprar También Una papita De esta O de otra Que ustedes Quieran O de esta Puede ser Déjenme mostrarles De esta Marca Así Bueno Ustedes la pueden Comprar De cualquier Marca Estoy diciendo Pero yo Compré Esta Y luego Lo que vamos A hacer Es que La vamos A echar En una fundita Como esta Y la vamos A mojar Majadita Miren La masé Ya Ya tengo Aquí Listo Todo Tengo El quesito Lo voy a Detapar Para tenerlo Detapado Ya Mi gente Preciosa Ahí está Viene Como se ve Ahí está Listo Ahí está Mi gente La lata De maíz También Lista También Si ustedes No tienen Sopita Ustedes Le pueden Echar Un poco De sazón A los Jodos Con el Repollo Ya Ustedes Saben Vamos Dejarlo Que hierva Un 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 Momento Que Ustedes Lo pueden Hacer También En Un Asador También Pueden Coger Los Dos Y Asarlo También Echar Un Poquito De sazón Si ustedes Quieren De este Porque Ustedes Saben Que Ya Yo So Loca Con Este Sato A tapar La sopa Me encanta Para Todo Ya Ustedes Aquí Tenemos El Cachú La Bayonisa Y La Mostaza Mi Gente Preciosa Que Les Da Súper Gusto Pero Si A ustedes No Les Gutan Algunas Cosas De Esta Ustedes No Se La Echan Ustedes La Hacen A Su Gusto Gente Preciosa Pero Como Le Dije Anoten La Receta Para Que Soy Alérgica Perdón Yo Voy A ir Acotejando Voy A ir Llevando Esto Deja A ver Que Más Deja 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 Papita La Voy Deja Aquí Mejor Para No Pusen Por Ahí Ya Ustedes Saben Pues Si Mi Gente Bella Con La Ayuda De Dios Vamos A Seguir Cocinando Mi Gente Con A Todos Ustedes Y Los Que No Están Suscritos Que Están Llegando Nuevos Por Favor Suscribanse Dejen A La Campanita Ahí Dejen Su Comentario Y Recuerden Vean El Video Entero O Vean Más De Cinco Minutos Para Que No Hagan Spam Y Comenten Acerca Del Antes De Ayer Perdón Tire Un Video Acerca De Remedios Naturales Mi Gente Preciosa Para Las De Se Quedan Los Pies En La Mano Y También Para Los Pies Maltratados Y La Mano Maltratada Para Que Ustedes Tengan Una Mano Y Los Pies Bellos Mi Gente Preciosa Así Que Suscribanse Mi Gente Vayan A De Su Like Y Suscribanse Que Están Reclamando Que Eres Muy Celoso Que Están Discutiendo Mi Amor Que Yo Te Amo A Ti No Puedo Se Ay Papi Tú Si Que Eres Celoso Uy Esa Canción Es Bonita Es De Mi Amigo De Un Amigo Mío Que Dominicano Bueno Ya Tú Sabes Se Lama Adrián Lai Ustedes Lo Pueden Seguir También Esa Música No Tiene Cop Cop Pint Ay Uy Uy Me Uy Yo puedo Ver ahí Mucho Porque Un momentito Perdón Era Meyvin Es Sencillo No Era No Era Es Meyvin Es Sencillo Que Viven República Dominicana Ya Ustedes Saben Mi Gente Preciosa Meyvin El Sencillo Ahí Está Con Nosotros No Aguanto Otra Cosa Que Están Reclamando Porque Eres Muy Celoso Así Mi Gente Que Ustedes Lo Pueden Seguir Ahí Es Meyvin El Sencillo Y No Tiene Cop Esa Canción Que Yo Te Amo A Ti No No Puedo Ser No Aguanta Tres Cosa Que Están No Puedo Bailar Mucho Y Ustedes Saben Aquí Tres Cosa Y Tres Cosa Que Están Lito Tres Y Yo Te Juro Mi Amor Que Yo Te Amo A Ti Tres Ya Esto Ya Está Casi Lito Mi Gente Porque Eres Muy Celoso Y No Cuanto Te Mi Mi Gente Preciosa La Primera Canción Que Ahí Está Es adrián light esta es de me bien es sencillo mi gente preciosa todo perdida cocinando por eso no le explique bien ahorita entonces vamos mi gente a preparar los dos cojan lápiz y papel ya yo creo que ustedes ya hicieron eso ya notaron lo que la preparación para que lo hagan y me gustó y en mi casa quiere que lo hagan de nuevo yo no sabía que usted de los dominicanos preparaban unos o dos para chuparse los dedos para chuparse los dedos y todo lo que ustedes quieran así nosotros preparamos los dos los dominicanos mi gente preciosa todos cocinamos muy rico también igual que también los mexicanos cuatorianos todos todos los latinos mi gente y los americanos todos tenemos nuestros sazoncitos mi gente ahí los de españa puerto rico a puerto rico cocinamos y como encanta hay me dijeron podamos y capar no puedo bailar bueno esta gente ese es el de la bachata que siempre está activo conmigo mi gente con nosotros apoyando a ella que ahora dice que ya no 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 vamos vamos armando mi gente y esto está vamos a preparar la foto está ésta sí vamos ahora tengo que coger una vaina de esa para para sacar de pollo pero los ya se fue a pique vamos a hacerlo con el tenedor ya estilo Dalila monumental pon su musiquita ya la enojo dos ahí mi gente preciosa pon esa musiquita de el tigre dominicano henry el de la bachata mi gente preciosa mentira es broma henry es un lucho sano es mi amigo yo le digo henry esto hay una vez está activo ahí uy fiel fiel le digo por instagram henry mira henry tiene una vez va ese que está cantando ahí le dije grábame algo y tengo que me dijo ya mi es que con los músicos que yo grabo porque él no graba así por así no como yo canto así no es broma él canta con unos músicos gente preciosa por eso no me grabó las canciones para yo ponerle para yo poner la e sin compresión yo me mando para su canal a coger todas esas canciones vete a coger todas mis canciones gracias gracias muchas gracias mi gente miren miren como va quedando que rico y que color cogió es repollito y si ustedes superan el gusto que tiene eso ustedes no saben nada todavía vamos entonces echarle ensaladita miren estoy preparando uno primero eh la cebollita con el tomate voy a echarle un poquito de ahorita eh vamos a preparar otro más o dos más i ah venidad le garajo ah adriana presente esa canción para que la canta y entulai allí estaba adrián encendido porque va cantando ay santo dios ese adrián sí que canta en su light a ver cantando y mochi también mochi cocina delicioso delicioso mi gente preciosa delicioso para que sepan yo no lo he probado pero se nota esa zona eso tenemos que hacer una recetadeza y desechado no 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 mi gente ve que es porque es un poquito nada más de todo porque lo tengo que tener oye miren por eso estoy haciendo nada más un poquito es algo que es Ahí está Un tomatico que no puede faltar Luego le vamos a echar el maíz Y estén ahí, miren Mi gente, vean Yo les deseo a ustedes que pasen una feliz navidad Con su familia Con quien sea que ustedes la quieran pasar Que la pasen súper bien Que Dios me los bendiga también a todos ustedes Y cuídense mucho Por favor, y como siempre les digo Perdonen mi gente Perdonen para que ustedes se sientan libres Y no tengan ese dolor por dentro A veces se sientan como tristes Y eso quiere decir que algo ustedes tienen por dentro Que no han sacado de su corazón Se lo estoy diciendo Así que es bueno perdonar No importa lo que le hicieron Es duro de olvidar Pero perdonen Pero si ustedes saben que esa persona es mala Mala Ustedes dicen Yo la voy a perdonar pero lejos Así Como yo hago Yo hago eso Perdonado pero para allá Lejos, lejos, para allá Lijísimo Y orar por esa persona Mi gente preciosa también Miren Si ustedes quieren Esto ustedes le pueden echar también Yo nomás le voy a echar a uno Miren Esta es la La papita Picadita así Majadita Miren Si ustedes le echar esto No le tienen que echar el queso Pero ya Porque estaba hablando con ustedes de leche Pero Así pasó Entonces miren Aquí vamos a echarle Miren La bayonesa Mostaza Y el cachú Ahí está Ahí está Entonces Ahí yo quiero que ustedes vean Como yo lo hice Mi gente Ahí está Espero que a ustedes les guste Mi gente preciosa Y ya saben Cuídense mucho Bendiciones Y que Dios me los bendiga Gente bella 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 Hice un reguero Pero nada Ustedes saben Ahora el refresco Que no puede faltar Mi gente preciosa Vamos al mambo Ahí está Ya tenéis esto listo Miren Vengan a comer Como Dalila Monumental Que ya saben cocinar También mi gente Yo cocino bien bueno Yo me estoy diciendo Yo misma Que cocino bueno Díganlo ustedes Díganlo ustedes Ya Para no echarme Tanta porra Mirenlo ahí Aquí está mi gente Los dos Y díganme Cómo le cayó Díganme 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 Si les gustó Mi gente Denle un like Suscríbanse Los que no están conmigo Y ya saben Que Dios me los bendiga Y Bye Gente Los que no están I Y Y L Es Gracias.